hola en este vídeo les mostraré mis tipografías favoritas desde títulos subtítulos y los que utilizo para el texto sin más que decir empecemos para los títulos yo utilizo regularmente estas tipografías la que más utilizo ahora es la de mutiara después la de billion dreams december pastel que esa desde el principio con excesos se las enseñe y la de humble boys demo para los subtítulos yo utilizo la tipografía de short line script caramela gladys y memories que la de memories y la short line script son las que más utilizó las que más han visto las otras las utilizó también para algunos trabajos o apuntes que enseño en mi instagram para el texto yo utilizo la de please guard me a song de calemont yellow sun comics and ms que esa viene por defecto en la computadora esa no la tienen que descargar ustedes y si ya saben cómo descargar tipografías se los recomiendo que se las descarguen porque cuando yo les enseñe hacer un apunte son las que más seguro tengo que voy a utilizar entonces ya las tendrían y sería más fácil y les voy a enseñar algunos ejemplos tienen la que les enseñe en el vídeo pasado billion dreams la de humble boys demo también se los enseñe en el vídeo de portadas número 3 el de caramela es una que es una que acabo de descargar hace unos días que la usé para subirla en un apunte de instagram que es de leonardo da vinci es este esta es la tipografía caramela para la palabra da vinci y el vídeo del domingo de la próxima semana tendrán un vídeo de presentaciones en powerpoint también y aprender a hacer infografías y también les subiré un vídeo de cómo hacerlas y decorarlas se va a poner interesante espero que te haya gustado el vídeo si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo bye la campanita nos vemos en un próximo vídeo